Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues no puedo traeros el mejor vídeo en las mejores condiciones ahora mismo, pero voy a leer con vosotros todo lo nuevo del nuevo aniversario y ya pues a partir de mañana vamos a darle caña a todo. Vale, esto, han habido un montón de historias aquí, o sea que vamos a leer poco a poco todo perdonad si me equivoco con algo, mañana intentaré afinar un poquito mejor todo, pero bueno, ya está aquí la celebración, además parte 1, vale, que no lo marca aquí y empezamos con un montón de decisiones diarias, diariamente vamos a tener que consumir 20 estamina y nos van a dar 2 tickets, o sea que fantástico o sea mucho mejor que en Japón que nos daban uno por login y otro, bueno, es que ahora no hemos visto el login todavía, ¿no? pero bueno, uno por login nos daban en Japón y otro por estamina, ahora nos van a dar directamente otra estamina, si nos dan otro por login pues mejor también nos van a dar medallas, espadas, etc, 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 y hasta medallas del Derkais para los fines de semana, o sea que genial y luego limpiando todas las específicas nos van a dar una Dragon Stone, así que 33 misiones también por aquí que tenemos fijaos toda la lista de consumir estamina, de hacer Dokkan Awakens a personajes y demás, o sea que es tremendísimo incluso haciendo este evento nos van a ir dando orbes, lo cual va a ser genial, incluso cumpliendo 20 de las 33 misiones nos van a dar un Elder Kais, y bueno aquí todo, podéis usar traductores y demás, y listo, desde ya mismo hasta el día 12 de agosto, que será el 13 en España, perfecto, o sea, genial, tenemos todo esto para cumplir, o sea que tenéis tiempo suficiente como para hacerlo, aquí tenemos pues parece ser la God Dragon Stone, y como pensábamos, vamos a poder comprar tanto a la familia Kamehameha, como a estos Dokkan Festivals de aquí, como a los de abajo, que son los clásicos tengo un vídeo hablando de que personaje comprar con la peda roja reciente, y aquí pues vemos todo lo que hay aquí o sea, todos los personajes, y cuáles comprar, y cuáles no, etc, etc siempre repito, la Stone la tenéis que gastar antes del día 18, vale, de agosto si no la gastáis antes de este día, os caducará, y no la podréis volver a utilizar nunca más vale, igual que ha pasado con las anteriores Dragon Stones, avisados que dais todo el mundo que si cogéis la Dragon Stone roja, que la uséis antes del día 18 vale, siguiente, la Movie, no la voy a poner, pero si vais a las noticias, y de hecho lo he compartido por Twitter podéis ver que aquí, dándole aquí, y de hecho en la Japón será entrando a la global no sé si aquí también se puede hacer o no, pero bueno, podéis ver el vídeo que está bastante chulo que os recomiendo que veáis, de hecho si le pegáis a la zona azul un poquito más arriba os llevará a YouTube y lo podréis ver Go Goku 6 Days to the Galaxy Edge, este es un evento muy chulo y aquí es donde nos iban a dar a este Goku que estaba bastante, bastante majo nos van a dar también diariamente, pues si hacemos ese evento una vez al día pues nos darán todas estas recompensas si hacemos 5 veces nos darán estas recompensas de aquí abajo y aparte pues bueno, muchas estatuas, etc, etc, ya está el día 11 de Agosto tendremos esto más o menos vale, aquí tenemos ya First Battle for the Namek for the Planet Namek o sea que básicamente aquí tenemos el evento de Gohan este donde podemos hacer el Extreme Theta Awakened este es el Gohan que nos dropeará en la primera stage y en la séptima podremos dropear las medallas y en la octava sus, digamos, sus orbes para hacerlo al 100% y este Gohan tendrá el día de mañana Extreme Theta Awakened así que darle, darle caña creo que también, pues sí, eso no, nos avisa que lo podemos activar el Hidden Potential al 100% gratuitamente luego tenemos el tercer aniversario Fantastic Deals at Babashop o sea que tenemos un montón de historias con la Babashop imagino que será a ver, lo tenemos aquí, vale vale, básicamente packs para comprar o sea que no, nada del otro mundo así que no recomiendo tampoco gastar mucha pasta a no ser que venga una burrada de tickets y una burrada de stones no sería necesario y luego aquí tenemos los Login Bonus esto es lo guay, vale pues a ver que nos van a deparar los Login Bonus que me cargue esto un poquito y como vemos, bueno, nos van a dar nos han metido ya este ítem que hay más 4 y reduce daño un 20% para otro salido durante 3 turnos o sea que nada mal, un buen ítem y pues como podéis ver nos van a dar una Dragon Stone como he hablado antes, ¿no? nos dan 2 tickets cada día por gastar 20 de estamina pero no nos van a dar ninguno por Login o sea que estamos más o menos a la par de Japón 3 Dragon Stones por el tercer aniversario al día, siempre 3 Dragon Stones y en el primer Login nos van a dar la Dragon Stone roja 33 Dragon Stones y a Super Saiyan 3 Goku así que perfecto me gustaría que nos hubieran dado 5 no sé si nos ponen el número pero estaría bien que nos dieran 5 de ellos para abrir los 4 caminos y genial o si no, pues 15 y así le hacemos el super ataque al 10 y todo 14, los que fueran necesarios o sea que guay, guay, guay genial, genial o sea, tenemos aquí muy buenos y también tenemos, bueno las Daily Bonuses bueno, miento, miento diariamente nos van a dar el ticket o sea que vamos a salir con más tickets que la japonesa o sea que genial y bueno, diariamente también nos van a dar 3 Coins y 3 D-Tems esto, o sea que genial, genial y luego pues la celebración en sí desde ya, ¿vale? tenemos el tercer aniversario y aquí es donde viene el hype, ¿no? aquí tenemos las misiones diarias que hemos visto antes las 33 misiones que también hemos visto antes la campaña de Porunga que ya veremos que cada día haré un vídeo hablando de cómo conseguir la Dragon Ball como tal y aquí tenemos pues las Super Discounts en Dragon's Dawn 6 ¿vale? o sea tenemos desde de hecho desde prácticamente el día 8 lo que me hace pensar que el día 8 que será el 9 realmente y el 9 sería el lunes pues sí, creo que ¿cómo sería esto? el 8 es... no, porque sería el 8 del 7, ¿vale? sí, entonces uy, será por el lunes seguramente entonces la celebración bueno, tendremos aquí las ofertas de las Dragon Stones ¿vale? habrá nuevos 2 packs donde podremos comprar cosillas nuevas ¿no? como la Premium Dragon Stone que es la púrpura ¿vale? que se comprará en la oferta de 77 Dragon Stones que solo se cogerá una vez pero no pone precio todavía y players que recibirán 50 Dragon Stones comprando la de 100 o sea que por 150 Dragon Stones tendréis yo que imagino que la tope ya veremos también los precios que es o sea que realmente no está mal o sea vas a comprar un pack y te están regalando 50 Dragon Stones en Save by the Face bueno, la película ¿no? todo lo que viene siendo la película la tendremos disponible hasta el día 12 de agosto y bueno pues todos los Dokkan Festivals van a estar aquí ¿vale? y aparte Terjea Special uy, Dokkan Festival tendremos aquí ah no esto es lo de la piedra morada vale esto es lo de la piedra morada ya veo cosas que se me han emocionado el hype me puede vale, la Red Stone como hemos visto aquí antes Super Thanks también habrá una piedra azul o sea que también podemos comprar con líderes le haré un vídeo seguramente mañana de aquí en comprar ¿vale? porque ahora mismo va a ser un poquito imposible pero mañana lo veremos y como la cogemos también imagino que habrá algún pack así la Stamina que ya hemos visto también como estaba las Dragon Stones de Porunga que veremos que cada día se va a conseguir de una manera nueva unos Summons de Friend Points que es lo que habían dicho que nos van a dar Grand Guys mmm interesante puedes sentir ah vale o sea te van a poner la oportunidad de obtener Grand Guys por los Friends Summons o sea que realmente la gente que tengamos muchos Friends Summons podemos ahí ponernos a tope y conseguir Grand Guys eso está bien eso está bien para subir superataque bueno pues las Fantastic Deals al Bapueng que hemos visto el Hidden Potential están todas las stages abiertas de Weekly o sea all the Hidden Potential Weekly Events are open o sea que básicamente podemos hacer todas las orbes todos los días mmm increíblemente bueno vale la batalla de Name para farmar al Gohan el Six Days para el Goku el Boss Rush nuevo desde ya realmente y están desde ya a infinito vale este stage no va a cerrar nunca y aquí está será del día 8 al día 12 este Dokkan Festival y pero no pone hora no pone hora así que hay que estar atentísimo a todos los dataminers para que nos den la hora de salida de las cartas que puede ser también que activen las cartas a una hora y que el banner esté a otra pero oye puede ser puede ser y luego pues por 300 horas nos van a dar discounted vale nos van a dar discounted o sea que fantástico fantástico también pensar que 300 horas es mucho más de lo que normalmente nos dan que nos suelen dar 72 horas o sea que es prácticamente una semana nos suelen dar 48 horas algunos 72 pero es que no van a ser o sea 300 horas es una maldita semana para fumonear ahí con ofertas o sea genial luego tendremos los Dokkan Fest por supuesto que están desde el día 8 hasta el día 12 genial también y parece ser que ah vale si el evento de historia de Broly imagino que será este el evento de historia de Broly correcto correcto el que puedes farmear a la Videl y al Trunks perfecto luego también pues tenemos una digamos a Porunga podemos hacerla con Facebook me informará un poquito más de esto que será a partir del día 12 y empezaremos a ver y además justo como fue en la japonesa los banners monocolor desde el día 11 hasta el día 29 o sea el 30 de este mes y en el primer Summon parece ser o no sé si será permanente pero en la japonesa fue el primer Summon te daban 3333 orbes de cada color o sea que es fantástico o sea que hay que guardarlos para al menos un multi sobre todo si es bestias guardar un multi para cada banner aunque yo en este banner igual me vuelvo un poquito más loco porque está Goku Super Saiyan 3 y es el que más necesito pero vamos que termine de definición de 33 Dragon Stones hay que tirarle sí o sí vale o sea bueno hoy tantas Dragon Stones 50 Dragon Stones hay que tirarle por lo menos y conseguir todas estas orbes luego justo como pasó en la japonesa también por cada 5 minutos nos recuperaba una estamina o sea y ahora tendremos cada 3 minutos nos pondrá una estamina esto estará desde ya vale hasta el día 12 que es el 13 en España fantástico tenemos experiencia por 4 o sea que si queréis rankear a máximo este es vuestro momento tenemos Big Success Guaranteed o sea básicamente siempre vais a tener en 1x2 el success y una altísima probabilidad de conseguir Great Success y Super Success en los entrenamientos es decir que sí o sí vais a tener el x 1,2 y con mucha suerte tenéis el 1,5 o el 2% o sea el 2 o el x2 de entrenamiento cuando entrenéis a vuestros personajes o sea que no hace falta que uséis tanta Gravity Chambers como he conseguido yo farmeando y tal y luego el 30% de Babasake tenemos una primera parte muy jugosa de la celebración y creedme que está mucho más por venir y vamos que esto va a ser tremendísimo hay mucha información la puliré un poquito más a lo largo de estos días y digo porque estoy haciendo el vídeo super hype ahora mismo me he enterado con vosotros de las cosas y quería compartir también este momento tan bonito que es el aniversario con vosotros así que a partir de mañana vamos a empezar a hacer streamings prácticamente todos los días y todo o sea que fantástico chavales nos vamos a ver en los próximos vídeos ya sabéis que me han vuelto a activar YouTube así que los directos del aniversario los haré en YouTube también aparte de en Twitch así que seguirme y estar atentísimos y también estar atentos a Twitter si no me seguís en Twitter seguidme en Twitter porque allí pondré todos los horarios conforme vayan poniendo dataminers y cosillas así por mi parte espero que sea a partir del domingo a partir de las 9 de la noche por favor que es cuando termino de trabajar y empiezo las vacaciones así que a partir de ahí empezar a hacer directos a lo bestia pues nada Saino nos vemos en los próximos vídeos dejar vuestro like suscribiros y las cosas y hasta luego ¡Gracias!